Les llaman por teléfono. Qué chico boludo que es, renzo al respeto. Pero no sabe que estás al aire. No, no sabe que yo no te propongo, no me está. Bueno. Ay, hola. ¿Cómo estás, María Mercedes? Como el culo, ¿cómo querés que estoy? Ah, porque es lunes. No, no, pero porque es lunes, la tormenta, el viento. Me voló una rama de mi árbol, no podía salir, tuvo que salir el gordo que es. Hoy es el Día del Físico-Culturista. Ahí te acordás del gordo, ¿eh? Me acordé del gordo, dije, el gordo físico-culturista, dije, no, no es, pero bueno, tiene más fuerza que yo. Adentro el gordi, adentro el gordi, entró el gordo y me sacó la rama porque si no, no podía, no llegaba. Te salvó, te salvó. Bueno, sí, muchos destrozos, árboles caídos, árboles viejos. Por todos lados, no estoy viendo movimiento de los camiones de la municipalidad. O sea, vayan por acá, pero también vayan por los barrios, porque en todas las cuadras hay árboles, hay ramas, hay de todo. ¿Va a haber todavía un despelote? ¿Esto continúa o no? ¿Qué es el servicio? Sí, durante la mañana, pero después ya... Pasa. ...después se tranquiliza. Escuchame una sonrisa. ¿Cómo tuviste problema para cargar nafta, vos? ¿Vos cargaste bien el otro día? Yo cargué nafta el viernes, Aymara, el viernes que me dijo Aymara, mamá, no hay nafta. Me fui a Shell, que tengo cerca de casa, y ya había nafta, y no había cola. Hoy ya hay colas, en algunas se están reponiendo, ayer fue un caos, en todos lados, en Posada, en todos lados, en Misiones, en todos lados no hay combustible. Terrible, ¿eh? Bueno, ahí apareció Maza, dijo que mañana, si para el martes a las 12 de la noche no está solucionado, dijo él, no va a salir un solo barco con combustible para exportación, porque primero los argentinos y demás. Y a este lío ahora se suma que los petroleros de Neuquén declararon un paro para el miércoles. Sí. O sea que nos salvamos del camión y nos agarra el acoplado. Pero bueno, yo no fui a ninguna estación de servicio porque cargué, creo que fue el miércoles o el jueves pasado, y no tengo mucho movimiento tampoco. Ya se están viendo en algunos lugares en Buenos Aires, acá lo estoy viendo en esta cuenta de Twitter, esto es en Temperley, el combustible de la bandera Action, de la marca Action, la Super a 452,10, la Quantum, que sería la Premium, digamos, de Action, en 569,90. Después está la Quantum Diesel, que es como el Infinia Diesel, para tener la referencia, 629,60. Insisto, esto es en Temperley, que apareció ahora en la provincia de Buenos Aires, así que no sabemos si eso va a llegar acá, cuándo va a ser, vamos a estar atentos, por supuesto. ¿Querés hablar de la nata o querés hablar de chismes de la política? No, 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 quiero dar este dato nomás porque me parece que es interesante, porque además quería preguntarte si tuviste problemas o no. No, yo no, es que yo no te donaste, no sé cómo voy a ser, me voy a trabajar, yo vivo lejos, soy chica de río, vas. Bueno, te voy a ir a buscar, si querés. Ah, no te puedo ir a buscar. Ah, vos me podés ir a buscar. No puedo, si estoy acá. ¿A qué hora querés que te busquen? Ay, cagamos. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de... Ahí está, mirá, ahí estamos viendo eso. Ah, sí, mirá, no, es una locura este país, Dios mío. Los precios. Desespera, me desespera. Escuchame la sonrisa, ¿viste televisión? ¿Viste la nata? Con Macri. Con Macri y con Morales estuvo. No, no, porque vi un pedacito, porque llegué, te explico, tuve el cumpleaños de Dante el sábado y de Vicente el domingo. Estoy de cama, estoy así sostenida por mi energía, porque la verdad es que no, no, estaba hecha percha. Pero como me visita Camau, dije no, no puedo faltar, me visita Camau ahora a las 10 de la mañana. Lo que yo te digo es lo siguiente. Va a ser candidato a gobernador, le dijo ayer a Carlos Alonso, en 2025. Ah, sí, mirá vos. Pero está un poquito ese tema ahí, porque es interesante. Bueno, ahora no sabía. Bueno, escuchá. Entonces, me dice, vi un pedacito, vi el pedazo que estaba con Macri. Ajá. Después vi un pedazo, no vi nada, después vi un pedacito, porque llegué tarde a casa, vi un pedazo de Romina Mangel que habló con Valdés. Valdés la atendió, la llamó por teléfono, la atendió y le dijo, le preguntó, ¿usted va a estar de qué lado? Del lado de Massa, al lado de mi ley, después de todo lo que dijo de los radicales. ¿Cómo fue la palabra que usó Romina Valdés? Que como que eso era una cosa verborrágica, ¿no? Y después dijo que Massa le hizo más daño, no dijo, lo que sí le dijo a Romina Mangel es, no voy a votar en blanco, no voy a votar en blanco, pero me estoy queriendo acordar la palabra que le dijo, porque te juro que está genial la palabra. Así que bueno. Bueno, no va a votar en blanco, quiere decir que va a votar a uno de los dos candidatos. Claro, sí. O la otra posibilidad es que no vaya a votar, que no creo, no creo que Valdés no vaya a votar. Y la otra posibilidad es votar a, por ejemplo, el que es de River, votar a Gallardo y entonces que después, llegado el momento, le anuren el voto. Porque hay que entender una cosa, para no crearse falsas expectativas ni nada por el estilo. La Nata, por ejemplo, dijo, yo, que un poco lo que dijo Lustó, pero Lustó se terminó contradiciendo. La Nata dice, yo no voy a votar a Massa, estoy en las antípodas de lo que opina Milley, y voy a votar en blanco porque es una posibilidad que ofrece el sistema. ¿Quién dice eso? La Nata. La Nata dice que va a votar en blanco. Sí. Y hay mucha gente que dice que va a votar, hay muchos radicales que dicen, los radicales que sostienen la neutralidad, por ejemplo. Los radicales están divididos. Por eso. No todos votan. Ahora hay silencio de, no pueden hablar, ¿qué pasó? Yo creo, sí, no se puede hablar casi con ningún dirigente radical. Bueno, pero mirá, ¿sacaron la fotito del león, el pato y el yacaré? Sí. Bueno, pero eso sale a las redes. ¿Pero quién lo saca? Bueno, no tiene autoría. El Partido Liberal sí sacó, porque el Partido Liberal apoya a Milley, Bullrich y compañía. El Partido Autonomista también. El Partido Autonomista también, y fíjate la pirueta que tuvo el Partido Autonomista. Mira, se fueron el presidente y el vice, creo, del Partido Autonomista, porque no estaban de acuerdo con apoyar a Bullrich. ¿Ok? Qué ridículo. Nuestro amigo Guillermito, el doctor Guillermo Harvey, por ejemplo, que es oyente mío y tuyo también, se enojaron porque no iban a apoyar a Bullrich. Y ahora apoyan a Milley. Y ahora apoyan Milley y Bullrich. Bueno. Inentendible lo que hacen. Los partidos que por ahora se expresaron son el MIR, la UCD, el Partido Liberal, el Partido Autonomista. ¿Falta la expresión orgánica del Partido Radical? La orgánica. Ah. ¿Qué opina el presidente de la UCR, que es Ricardo Colombi, y que va a ser Gustavo Valdés, el gobierno de la provincia? Yo, mi humilde opinión es que Ricardo Colombi no va a apoyar a Javier Milley. No va a apoyarlo. Pero si ya dijo. No lo va a decir, ya lo dijo en este programa. Pero dijo antes de la... Ante, que bueno, pero una cosa es decir ante, y otra cosa es sostenerlo en el tiempo. Hay mucha gente que dice ante. Ahí tenía Guillermo Carver, que dijo, no apoyo a Bullrich, está apoyando a Milley. Pero él dijo, él dijo... ¿Qué te dice? Dice. Pero vos decís que Ricardo no va a sostener lo que dijo. Ricardo va a sostener lo que dijo. Bueno, por eso. Eso es lo que te estoy diciendo. Ricardo dijo... Yo voy a... Nosotros vamos... Orgánicamente como UCR, orgánicamente como UCR, Ricardo no va a votar a Javier Milley. No, no. Él dijo que va a votar a Massa. O en blanco. O en blanco. Que están las dos posiciones. Sí. Entonces, eh... Dice que hubo conversaciones, que le dijeron, no jorobes, no hagan esto, no hagan aquello. Bueno, acá alguien que está muy cerca de Guillermo me dice, no fue por eso. Fue porque justamente los radicales no le dejaron presentar su propio candidato del Partido Autonomista. ¿Para qué elección sería para...? Bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno. Eso es una pavada lo que está diciendo. Escucha. No digan eso, porque acá se juega el destino del país, ¿no? El destino de Harvey. Mi visión, María, y que probablemente vos no vas a estar de acuerdo, mi visión es que Massa tiene tres conductos que le pueden favorecer en la elección. El voto directo, o sea, aquel que vota a Massa, presidente. El voto en blanco. Favorece a Massa. Favorece también a Massa. Y la abstención. ¿Por qué la abstención? Pues si vos tenés que hacer el siguiente ejercicio. Hoy están 37 a 30. ¿Sí? Vamos a suponer que todo el mundo se queda en su casa y no va a votar. De los que no son de Massa y de Milley. Fuera del 37 a 30. Los que votaron a Ulrich, a Schiaretti, a Bregman y demás. Bregman ya se sabe que le va a apoyar a Massa. La izquierda le va a apoyar a Massa. ¿Schiaretti no definió todavía? Schiaretti no definió todavía, pero... ¿Pero va a definir? Yo creo que el voto... Estimo que el voto de Schiaretti va a ser 70 u 80, 20 a favor de Milley. ¿Por qué lo que votó Córdoba? Córdoba lo votó a Milley. Así como en su momento lo votó a Macri, Córdoba lo votó a Milley. Claro. Bueno, suponte que nadie se va a votar. O que todo el mundo va y vota en blanco. ¿Cómo quedan las elecciones? Entonces, gana Massa porque le lleva 7 puntos de ventaja al otro. Debería pasar que, por ejemplo, para que a Milley lo favorezca el voto en blanco, debería pasar que todos los votos de la Ulrich se vayan con él y que todos los de Schiaretti, por ejemplo, voten en blanco. En ese caso sí, como ese voto no va a sumar, no engloba al que va adelante, pero en general, insisto, Milley tiene una sola forma de que lo favorezca el voto y es el que lo vota directamente. Massa tiene tres posibilidades. El que lo vota directamente, el que dice nosotros somos neutrales y entonces vamos a votar en blanco porque a Massa nunca y a Milley menos que menos, porque está con Macri, entonces ni se nos ocurre esa alternativa, votamos en blanco. Bueno, el voto en blanco, Massa se frota en las manos porque lo favorece en esta contienda. Es así. Así que, el problema es que los radicales están en una trampa, especialmente, por ejemplo, los radicales en corrientes. Porque yo sé que vos hablás con muchos y yo hablo con unos cuantos y hay algunos que te dicen yo lo voy a votar a Milley pero no lo puedo decir. Y otros que te dicen, no, yo no voy a votar en blanco, yo lo voy a votar a Massa. Yo hablé con muchos radicales, muchos radicales lo votan a Massa y menos lo votan a Milley. No importa que sean más o menos, pero hay... No, pero hay gente, lo que te estoy diciendo es que también acá se juegan otras cosas. ¿Acá qué se va a jugar? ¿Qué va a hacer Gustavo Valdés? Bueno, vos lo conocés más que nadie acá. No, Gustavo Valdés, ¿qué va a hacer? Porque Gustavo, yo sé que Ricardo Colombia habló con Gustavo Valdés y que le dice, le digo cosas, o sea, de estas cosas vos te enterás, o sea, Valdés dice, Massa nos hizo mucho daño como provincia y Milley habla como Bocón, así como diciéndole una cosa de Bocón. Eso es lo que le dijo a Romina Magna. En blanco no voy a votar. Lo que yo sí digo es que por ahí la gente te dice que Gustavo es un tipo que está a favor de la educación pública, de la salud pública, que tiene banderas claras. Romina Magna inclusive, pero después de lo que dijo de Alfonsín y que esto... Bueno, no hay más enfermo de Alfonsín que Valdés y toda la generación de Gustavo Valdés son todos alfoncinistas. Sí, pero entonces ahí fue cuando Gustavo Valdés le dijo a Romina Magna, él habla como que era boconeada de él. Bueno, yo creo que acá va a haber una fuerte puja en el tema este porque yo hablé con funcionarios que van a votar a Massa. No hay ninguna sorpresa. O sea... ¿Van a votar a Massa o van a votar en blanco? No, van a votar a Massa. Ah, a Massa directo. ¿Y lo van a decir? No. Bueno, ese es el tema. No sé si lo van a decir. A mí me lo dijeron. A mí. Ese es el tema. Yo hablo por teléfono, llamo, me atienden, consulto. Ese es el tema, porque de última vos decís, che, bueno, los liberales que dicen, los liberales se expresan, vamos a votar a mi ley. Los autonomistas que dicen, vamos a votar a mi ley. Gustavo no cree. No sé si va a decirlo. Vos sé que no sé, porque Gustavo es capaz de decirlo. Pero claro, el partido radical, una cosa es el partido radical y otra cosa es el gobernador, me parece a mí. Claro, 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 claro. No sé, el partido radical, ¿tiene previsto expresarse y decir, nosotros vamos a ir neutrales, vamos en blanco, o apoyamos a Massa? ¿Tiene previsto decir? Debería expresarse. Todos los partidos deberían expresarse. Yo te dije que van a, como dieron libertad de acción, muchos dicen, pero si dimos libertad de acción, ¿para qué quieren que nos expresemos? Te voy a hacer la miradita de Guandanara. María. Pero claro. La cómoda es estar en libertad de acción. Todo el mundo le va a decir, a mí no me da libertad, yo tengo libertad, no hace falta que vos me digas. Bueno. Pero como dirigentes, tienen la responsabilidad de expresarse. Y sí tienen, es responsable. Y no es responsable, y es irresponsable que se escondan y no hablen. Claro, porque un dirigente te puede decir, miren, ¿saben qué? Yo no tengo la menor idea si la gente que me votó a mí va a votar... ¿Por qué no le dicen a la gente? Escuchá, uno puede decir, yo no tengo la menor idea si la gente que me votó a mí va a votar como yo quiero votar. Claro. Pero yo le voy a votar al señor Massa. Exacto. ¿Por qué? Y bueno, porque con Massa vamos a tener educación pública, de calidad, salud de calidad... No, 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 pero ponéle, ponéle, ponéle... ¿Cómo pudo enolvidarse que, que, que... A mí no me entra en la cabeza, Chipa, la verdad te digo, que se hayan olvidado de las barbaridades que se dijeron. Yo te vuelvo a decir lo que te dije el otro día. No, no, pero... Nosotros no somos políticos. De las barbaridades. Los políticos. Los políticos, bueno, estarán acostumbrados... En tanto y en cuanto. Pero, ¿cómo yo voy a entender que me voy a hacer alianza con un tipo que me dijo asesina, que mataba a niños nunca de infante? Te vuelvo a decir, vos, María Mercedes, porque no sos política, los políticos, si encuentran la forma... Está bien los políticos. ...de generar un... Por eso. Pero los políticos... Por eso, bueno. Pero nosotros, entonces, necesitamos que nos digan a quién le van a... Yo no, ¿eh? A mí me dice el líder de mi partido político, votalo a fulano, yo le voy a votar a quien yo quiera. Y la gente también. Por un problema de conciencia. La gente, yo creo que la gente también. Pero es importante que no se escondan, es importante que hablen. Claro. Como dirigentes tienen que poner la cara. Tienen que hablar, tienen que hablar, ¿entendés? Insisto, no para decir, señores... Pero ojo con... Yo sé quién es el autor del yacaré, ¿eh? De El León, El Patio y el Yacaré. Yo sé quién es. Porque el yacaré apareció después. Primero era el carpincho, ¿o no? No sé ahí, pero... Nos gustó mucho el yacaré. A mucha gente le indignó. Hijo, pero ¿quién es el pelotudo ahí, pelotuda que está haciendo tanto? Bueno, esta semana yo creo que puede ser definición. Porque los tiempos se aceleran, además. Yo creo que Valdés va a hablar en algún momento, va a hablar. Porque todos los gobernadores, ¿viste cómo es, María? Los gobernadores, especialmente los electos, dicen... Che, no, pará. A mí me espera acá por delante o el desierto o este... Y nadie sabe quién va a ganar. Nadie sabe si Massa tiene la vaca atada. Ni tampoco nadie sabe si Millet puede llegar a ser el presidente. Claro. No lo sabemos. De hecho, casi nadie esperaba que Millet saliera detrás de Massa. Y que Patricia Bullrich saliera tercera. La discusión era si Millet iba al balotage con Bullrich. O si el balotage era Bullrich con Massa, por ejemplo. Pero bueno. Entonces, pueden haber sorpresas. Entonces los gobernadores dicen... Yo me voy a... Estoy empezando. Y lo voy a putear a uno, lo voy a putear a otro. Para que mañana me diga... Papito, ¿vos te acordás cuando me puteaste? Cuando dijiste que yo era tal cosa y tal otra. Bueno, ahora venía a tomar orina, a juntar orina. Mejor dicho, acá en la Casa de Gobierno. ¿Es complicado para los gobernadores? El litoral de hoy dice... No sé si sabes que la UCR asegura que Valdés compite con Lustó por la presidencia de la Unión Cívica Radical. ¿Lo dijiste en tu programa? No. Hoy no te escuché. No, no. Ante la renovación de las autoridades en el Comité Nacional y en el Congreso que comienza a transitar la Fuerza Centenaria, el mandatario correntino es considerado como uno de los posibles sucesores de Gerardo Morales. Yo déjenme tener mis serias dudas de que esto sea así. ¿Vos decís que él no quiere? Creo que a vos te dijo que él no quería. Es más, te diría que le interesa más la presidencia local que la nacional. En esta etapa, por lo menos. Sí. Por lo menos. Competiría por la local, no por la nacional. Tengo entendido yo. Pero a lo mejor ya arregló con algunos dirigentes. Y yo soy una humilde periodista que solo tengo información muy... no buena. Bueno, muy bien. Las 9.27 se quedan con María. Así que viene Camau ahora más tarde. A las 10 de la mañana viene Camau que se lió con Maza. ¿Qué está mal? No. ¿Y con quién se va a liar? ¿No se va a liar con Vilei? No, no. Está bien. Volvió Camau. Yo sé mucho que no lo veo. No sé. Sé que lo último que supe que tú me habló conmigo acá es que estaba en un interbloque, ¿viste? Donde está la mujer de Schiaretti. Sí. Y bueno, vamos a ver en qué anda. Parece que quiere ser gobernador. ¿Quiere ser gobernador? ¿Por dentro o por fuera? Es decir, ¿con el peronismo o sin el peronismo? Así que va a estar interesante. Se quedan con María Mercedes. Gracias, María. Que te sea leve el lunes. Camau está cerca, ojo, no de solo de Maza. Camau está cerca de Valdés también. Sí, tiene buena relación. Camau es como Scioli. Es como nuestro Scioli. Para mí. Como nuestro Scioli. Claro, tiene muy buena relación. Con fe, con esperanza. Vamos a seguir con los compañeros. Y sin los compañeros, con Bolsonaro, con Lula. ¿Qué tal tu finde? Bien. Tranquil. Todo bien. Poco triste porque se me fue la patrona unos días. Así que estoy de papá. ¿Se fue? ¿A dónde se fue? A una... A una...